Papas 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 Llego a 15, 70 y la se ando franco, prendo un toque son Que emprende en cada radio, porque está caldo Y cierran por todo el mundo, se coordinan las operaciones Las tacos pasan en China, con las ganas oscuridas Y sin tanto rollo, yo no dio piedra Yo les he hecho como no nos hacen hijos Y ya tengo el cine, sigue bien milagro Y ya tengo el cine, sigue bien milagro Y ya tengo el cine, sigue bien milagro